Continuamos aquí en la Central de Informaciones, vamos con información de Gina Kispe. Muchas gracias, en Estudios nos encontramos en los interiores del Instituto Nacional Geográfico, donde se ha inaugurado el primer laboratorio en geomática de la Escuela Cartográfica. Y para mayores detalles vamos a conversar con el Ministro de Defensa, Jaque Balakibi, bienvenido a RPP. Muchas gracias y gracias por estar aquí. Como usted bien lo ha dicho, estamos en el Instituto Geográfico Nacional, en la inauguración de este nuevo ambiente, en donde se cuentan con herramientas de última tecnología, en cuanto al hardware, las computadoras fundamentalmente, y el software que permite mejorar las tareas que tiene que cumplir el Instituto Geográfico Nacional. ¿Qué tareas en particular? Por ejemplo, hacer los mapas cartográficos de todo el Perú. Estos mapas que van a servir para definir límites distritales, provinciales, municipales, por ejemplo, como los podemos ver en este momento. También para identificar zonas vulnerables, como ahora último se ha venido haciendo, con motivo del fenómeno del niño, para ver las vulnerabilidades que presenta determinada cuenca, determinada ciudad o determinado valle en la costa del país. Lo importante también de este proyecto y de la labor que viene haciendo el IGN, es que se alimenta de imágenes satelitales. Entonces, las imágenes que hoy día nosotros disponemos a través del convenio que tiene CONIDA con el satélite francés que hemos adquirido, llegan hasta aquí, y estas imágenes permiten desarrollar este nivel de trabajo que es de suma utilidad, sobre todo para los gobiernos municipales, provinciales y regionales, como decíamos. Respecto a la parte técnica, también nos encontramos con el general Merino, ¿verdad? ¿Y cuán importante vienen a ser todos estos implementos que se están ahora, bueno, valga la redundancia, implementando en el Instituto Geográfico Nacional? La modernización de la cartografía se ha realizado por décadas. Los cambios se producen con esta transformación, por ejemplo, el tener el lanzamiento el día de hoy del Geoportal, nos permite poner a la accesibilidad de todos los ciudadanos del Perú, la información geográfica, solamente empleando un dominio del IGN y tiene acceso libre. También tenemos aplicativos que gracias a esa plataforma, permiten que diferentes instituciones del Estado y también empresas o inversionistas, puedan realizar trabajos de proyectos. Pero esta información que hemos subido al Geoportal, ¿de dónde se saca? ¿de dónde se nutre? Es a través de todo nuestro proceso de elaboración de la cartografía, que provienen ya sea de fotografías aéreas o de imágenes satelitales. Explíquenos, por ejemplo, ¿qué es lo que se está realizando en estos momentos? Este de acá viene a ser un trabajo en galbinete, luego que brigadas de cartógrafos han realizado un trabajo de campo con el posicionamiento terrestre de las fotografías o imágenes satelitales. Por ejemplo, en la actualidad, en la ciudad de Suyana, se encuentran trabajando 27 cartógrafos, justamente ubicando las fotografías y reposicionándolas en el terreno. Luego de ese trabajo viene este proceso, que ya es el delineamiento de la carta. Entonces hay unos software que ya se han implementado en el mundo y el IGN ha podido adquirir todos estos equipos fotogramétricos que permiten hacerlo en menor tiempo una cartografía que antiguamente se demoraban seis meses. Una hoja de uno al cien mil tenía una duración en su producción de seis meses. En actualidad, estos productos podemos terminarlos en un periodo de tres a seis meses, pero en cantidades ya mayores. Cuando existe difusos naturales, ¿de alguna forma se va a poder también determinar la cantidad de víctimas en un, digamos, tiempo menor? Víctimas no hemos visto, pero sin la explicación que nos daban, veíamos las zonas derrumbadas, por ejemplo. Eso se puede identificar y se puede graficar para ver la magnitud del daño de una manera más rápida y más precisa. Muchísimas gracias a ambos. Muchísimas gracias. Bien, con esto, en todo caso, terminamos. Es la inauguración del primer laboratorio en geomática de la Escuela Cartográfica desde el Instituto Geográfico Nacional. Adelante con ustedes en estudios. Bien, importante información de Gina Quispe. Siempre estamos avanzando en el tema del monitoreo sobre el fenómeno climatológico. Vamos ahora ya con...